Hoy me desperté Sabiendo que aquí, sobre la ciudad Todo puede ser, te parece bien Siempre fue así, ¿qué querés hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar, la primera lección Apreta los dientes, mastícatelo Viví un round, pensando que Son los demás, ¿qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver Podrás seguir, jugándote Perdidos en la vida Viviendo sin nunca aprender A pesar de nuestra piel A pesar del amor Hoy me desperté Sabiendo que aquí, sobre la ciudad Todo puede ser Te parece bien, siempre fue así ¿Qué querés hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar, la primera lección Apreta los dientes, mastícatelo Viví un round, pensando que Son los demás, ¿qué puedo hacer?